Hoy nos acompaña Carlos, está aquí y viene a compartirnos su vida, cómo es ahora y todo lo que tuvo que vivir. Que nos hable un poquito acerca de cuál fue su droga de impacto, la sustancia que lo hizo, como comúnmente se dice, fondear, la sustancia que lo hizo sufrir más. Y cómo salió, cómo salió, existen muchos métodos definitivamente para poder dejar de consumir y para poder vivir en recuperación o empezar un proceso de sobriedad. Existen muchos métodos, vamos a pedirle a Carlos que nos hable un poquito acerca de qué método utilizó él, cómo le hizo para poder dejar de consumir. Bienvenido Carlos. Ok, pues gracias a ti Kike por invitarnos. Así es que, pues cómo empecé Kike. Bueno, pues yo a muy temprana edad empecé, verdad, primero, ahora sí con los amigos y la carrilla que tú no te animas y todo, a la edad que no estaba yo adolescente. Pues de que si te animas, no te animas y todo. El caso está que empieza uno probando pequeñas cositas, verdad, o sea, no entras de fondo luego, luego, como si fuera un maratón, verdad. Pero vas probando poco a poquito y me acuerdo que en aquellos entonces, yo tenía alrededor de 13, 14 años, cuando pues nos echábamos unas cheves entre amigos y cuidándote que los papás no se te descubran. Porque pues gracias a Dios soy de una familia que me infligió valores, verdad. Parte de ello también es mi vuelta atrás. Entonces, pues empiezas que alguna pastillita, que algún churrito eso de hierbabuena, dicen, y empiezas coqueteándole ahora sí a las cosas y al alcohol. Como va avanzando la edad, verdad, pues, pues entre probaditos y cosas, pues llego ya a la edad de ser mayor de edad y, pues ahora sí que ya con un poquito más de libertad en casa y todo, pues, empecé a trabajar de mesero y cantinero y ahora sí, pues, que dicen, viva villa, en ese tipo de ambientes tú sabes que corre de todo. Pues primeramente me inducí más en el alcohol y después para tener mucho más aguante, pues, venían precisamente ese tipo de sustancias que te ayudan a, dice que aguantar más. Primero, pues, empezamos a consumir cocaína. En aquellos entonces todavía no había tanto sintético. Pero, pues, la cocaína y la marihuana era lo que más consumíamos revuelto con alcohol. Todo eso, pues, se me empieza a dar problemas. Me empieza a dar problemas porque empiezo ya a tener dificultades en casa. Yo me casé a una edad muy temprana, a los 19 años me casé. Pero, pues, empiezo a tener ya un poquito de problemas en mi casa porque, pues, yo era mucho en mis ausencias. O sea, yo era de los que, pues, salía de trabajar y salía a las 3 de la mañana. En todo el día nos la pasábamos consumiendo y bebiendo. Y, pues, yo llegaba prácticamente a veces a mi casa a bañarme, cambiarme y otra vez al trabajo. Y me decía mi esposa, pues, ¿qué pasó? ¿Dónde andas todo el día? Y, pues, la mujer luego, luego piensa que anda bueno con otra mujer. Pero, pues, no, era la botella y era la droga lo que a uno lo tenía alejado del hogar. Hasta que, pues, empiezan a presentar esos problemas. Y en ese entonces me acuerdo que dije yo, ah, pues ya sé, son los amigos los culpables. Mis compas tienen la culpa de que yo sea de esa manera. Y me invitan a trabajar a Estados Unidos. De hecho, yo no lo tenía ni planeado hasta que un amigo me dice, ¿sabes qué? Te conseguí un trabajo al otro lado, ven, te vámonos a trabajar acá. Y le digo yo, no, pues, espérame una semana, pues, voy a preparar mis cosas para irme. No, 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 ya, el trabajo ya está. Ah, pues, mentira, ¿no? Ya llegué a Estados Unidos y, pues, el trabajo no era cierto. Todavía no estaba listo. Pero igual yo ya estaba en Estados Unidos. Y dije, bueno, nueva vida, nuevo ambiente, nuevos personajes. Vamos a rehacer nuestra vida. Mi intención era cambiar, porque yo ya no estaba contento con lo que yo estaba viviendo. Pero, pues, dicha la que ahora sí que mis vecinos eran bien borrachos, por ahí un conocido, pues, de repente me visitaba y él ya llevaba cristal. Entonces, pues, en lugar de apartarme de las cosas, pues, me empecé a inducir más a la bebida. Tenía un compañero en la casa donde yo vivía, éramos tres. Y uno de ellos estaba yendo al programa de AA. Y me dijo, ándale, anímate un día, vámonos, vámonos para que te animes, ya estás teniendo problemas. Porque empecé a faltar al trabajo. Me quedaba ya dormido a las mañanas, porque, pues, me la pasaba toda la noche bebiendo. Y cuando no dormía era porque llegaba mi amigo que me visitaba de vez en cuando y me invitaba a alguna doce de cristal. Yo no conocía más lugares y no me daba tanto por buscar, porque mi intención era cambiar. Pero, pues, las cosas se presentaban y llegaban solitas a mi alcance. Entonces, pues, hasta que un día el patrón de ahí donde estaba trabajando en Estados Unidos me dijo, ¿sabes qué? Pues, lo siento, pero estás faltando mucho y no podemos seguir así. Así es que, pues, se acaba tu contrato. Y fue cuando me pegó un golpe fuerte y dije, bueno, pues, ¿qué está pasando? Y le hice caso a mi amigo este de ir al grupo de AA. Estuve yendo por un periodo al grupo de AA. Y, pues, sí, hubo un momento de abstinencia en ese tiempo, porque, pues, ahora sí, mucho café, mucho café. Por cierto, le he hecho la culpa un poco a que tomo café ahora y me quita mucho el sueño, porque anteriormente no me pasaba eso. Pero yo me tomaba cuatro o cinco tazas en ese ratito que estábamos ahí en la reunión. Y sí, me entró como un ansia. Dije, bueno, quiero aprender más, quiero aprender más. Y empecé a comprar los libros. Y empecé a leerlos, leerlos, leerlos. El caso está que dije, bueno, todo este cambio que estoy haciendo, yo miraba que estaba haciéndolo para estar cerca de mi familia. Porque lo que yo estaba sintiendo que perdí era mi familia. Pero, pues, ahora comprendo que fue uno de mis errores, ¿verdad? Quererlo hacer por alguien más, no por mí. Y, entonces, cuando llego a esa etapa de mi vida, que digo, bueno, ya no estoy bebiendo, ya estoy otra vez, recuperé mi trabajo, porque dejé de beber. Dije, pues, ya estoy bien otra vez. Dije, pues, quiero estar con mi familia, pero mi familia está en Ensenada y yo estoy acá en Estados Unidos, ¿qué hago? Pues, decido regresarme. Me regreso otra vez a Ensenada y le digo a mi esposa, no, las cosas no son diferentes y todo. O sea, ella como que no le pareció mucho, porque dije, vas a volver a lo mismo otra vez aquí con la gente que te juntabas. Pues, yo decía, pues, si no fue la gente, porque yo me fui allá con otra gente y otra vez era lo mismo. El problema era yo, dije. Así es que regreso a Ensenada y, pues, empiezo a tener otra vez problemitas, porque empiezo a trabajar otra vez del mesero aquí en Ensenada, otra vez a meterme a la misma situación. Y sí me acuerdo que al principio sí me estuve absteniendo un poco de lo que era la droga, porque se me ofrecía. Incluso estando como mesero, te mantenías en abstinencia. Me mantenía en abstinencia, pero te quería tomar otra vez licor. Ok. O sea, volví a doblegarme primero con el alcohol y con la droga me abstenía. Pero todo el mundo, pues, ahí en el tipo de ambientes te preguntan, oye, no sabes quién venda, no sabes quién tenga, o sea. Y, pues, yo dije, bueno, como yo me había acostumbrado a ganar un poquito más en Estados Unidos, pues, dije, bueno, pues, ahora lo que voy a empezar a hacer, como yo tengo los contactos, conozco a la gente que se dedica a vender y todo eso, pues, dije, voy a empezar a comprar, pero yo voy a revenderlos y voy a empezar a ganar un dinero extra. Pero, pues, parte de comprarla era, pues, pruébala, porque si te venden algo que no sea, pues, te vas a meter en broncas. Y empecé a probarla. Y, pues, tomo que el gancho estaba muy fuerte, me volví a enganchar. El caso que estuve trabajando, yo pienso un periodo de algún medio año así, cuando decido, ya sabes qué, pues, de tiempo completo dedicarme a vender droga. Yo en mi casa decía que salía a trabajar de mesero, salía incluso vestido de mesero y todo, pero yo ya iba a mi negocio, pues, yo ya iba y me surtía. Ya no iba a salvar, ya no iba a salvar. Iba, pero porque ahí tenía los clientes. Ok. O sea, incluso muchos compañeros que eran meseros y todo, eran mis clientes. Y en aquel entonces yo me acuerdo que decía, mira, lo mío no es tanto andar armado, ni sentirme fanca mané, porque, pues, todo el tiempo ha existido eso del narcotráfico y todo. Lo mío era llevarme bien con los camaradas y ser amigo, porque yo a veces a algunos les decía, no, oye, te vas a meter en broncas, vas a perder tu familia. Cosa que ese mensaje no lo agarraba yo para mí. Y se dio el caso de que, pues, dado que yo estaba ya tan metido en este tipo de situaciones, pues, que perdí a mi familia. Y ahora sí, pues, ya sin un ganchito que me retuviera y nada, pues, le di vida libre. O cuatro, eran como cuatro o cinco años que me dediqué ahora sí prácticamente al narcotráfico. De conocí a una persona que él estaba más enganchado, él venía de los jefes directos de Sinaloa. Yo no los conocí, ¿verdad? Pero él me decía, ¿sabes qué? ¿Qué te parece si quieres ganarte un dinero extra? Si me acompañas a Tijuana, vamos a hacer unos cobros. Pues, tú nomás con que vayas con el arma y te miren que lleva la fusca ahí clavada y todo. Pues, tú vas acompañándome y ellos saben de qué se trata. Así es que más que nada para que les des miedo. Y me empezó a dar una buena cantidad de dinero para acompañarlo. Y esto se prestó a que, pues, gracias a que yo miraba esto como un tipo negocio, pues, prácticamente, Kike, yo juntaba dinero. Porque sí juntaba dinero y aparte me consumía lo que yo quería consumir. Ahora sí, pues, que andaba yo mínimo con una onza en la bolsa y, pues, lo que yo quisiera consumirme y lo que quisieran comprarme. Entonces, pues, decía yo, ¿qué voy a hacer con este tipo de vida? El caso está que, pues, este amigo, tío, lo conocí de esta manera. Que él sabía que yo compraba, porque yo le compraba a él a veces por buena cantidad. Y un día tuvo un problema con la policía. El caso está que me dijo que si le prestaba dinero. Y, pues, ahora sí que dije, bueno, voy a confiar en él, porque él no se miraba igual que todos los demás. Porque los demás muchos se miraban tipo malandros, personas que no tenían fondos. Yo a él sí lo miraba con un tipo de reputación un poquito más, más, no sé, podría decir, más recta en cuestión de que él también era hombre de palabra, pues. Y sí lo cumplió fue cuando ya después de que vino y me pagó, fue cuando me invitó a andar haciendo esto que, te digo, que lo anduve acompañando y ganando yo un poco más de dinero aparte extra. Y tuvimos contactos, ahora sí que en otras ciudades, e íbamos directamente por el producto. Y nosotros ya nos dedicamos aquí a meterle corte y todo eso para hacerlo rendir y ganábamos más. Pues entonces, fíjate, pues yo ya tenía una cantidad grande. Pues, ¿qué se notaba tantito que yo lo agarrara poquito y me lo echara para mí? Me la pasaba 24 horas drogado. Llegó el momento de que yo ya no me levantaba si no consumía para levantarme cuando llegaba a quedar dormido. Me pasaba 4 o 5 días despierto, alucinando precisamente. Eso de que cualquier persona que yo miraba, yo sentía que me estaban siguiendo. Ya sea de los buenos o de los malos, podrías decirlo. Que ahorita ya todos sabemos que a veces todos son malos, ¿verdad? La mayoría. Ya no confiamos. Pero sí, sí llegó ese momento de alucine. Pero como te digo, yo era una persona que me gustaba leer y prepararme. Yo decía, esto de los alucines es cosa mía. Esto ya no es normal. Yo decía, ya cuando empezaba yo a alucinar, decía, quiero dormir. Tengo que dormir porque esto ya no está bien. Pero sí, era un miedo a salir a la calle. Ya no era aquel Carlos que entraba y salía como cualquier persona. Sino que ya era esconderme bajo las sombras de la luz. O sea, yo ya de día casi no quería salir. Porque sentí que aquel que me estaba viendo me estaba vigilando. Ya sea para capturarme porque yo me dedicaba a estas cosas malas. O para hacerte daño. O alguien que me quería hacer daño para quitarme lo que yo estaba ganando. Porque yo ya tenía dinero guardado en mi casa y todo. Y tenía ciertas cantidades de droga. Entonces, pues qué vida era esa. Me recuerdo que en unas dos o tres ocasiones sí me llegué a salir a escondidas de mi casa. Yo solo me escondía para que no me viera nadie que iba. Y sí iba y visitaba a mis hijos. Estaba un día o dos y me regresaba. Pero empezó a pasar esto con mi forma de estar viendo las cosas. Yo ya no me gustaba porque me empecé a enflacar mucho. Ya ves que el cristal tiende a consumirte internamente. El caso está que llegó el día que yo ya dije, esto no es para mí. Esto ya no está bien. Recuerdo era como un 22 de diciembre. ¿De qué año? Pues hace como 23 años más o menos, Kike. Hace como 26 años. Sí, en los 90. Yo tenía 33 años en aquel entonces. ¿Qué no es el 67? Sí, como en los 90 más o menos. En los 90. Como en los 90. Entonces, recuerdo que yo dije yo, bueno, pues mi madre me enseñó de que hay un dios. Dije, pues esto no es para mí. Me arrodillé. Y le dije, señor. La verdad. Sé que estás ahí. Y te pido que me ayudes a salir de esto. Este ya no es el Carlos que yo conocí. Este no es el Carlos que yo quiero. Y no me gusta como me veo. Ayúdame a salir. Y con eso me quedé. Esa noche me fui a acostar a dormir. Porque ya habían pasado algunos días que no dormía. Pero yo ya consciente de que yo ya no quería eso para mí. Ya no estaba contento con lo que estaba yo viviendo. Con ese miedo. Con ese estrés de estarte preocupando por todo. Cuidándote de todo. Aún con dinero, ¿no? Aún con dinero. Gente que iba y que sabías que te estaba cuidando la espalda. Pero a la vez tú pensabas. Esos mismos que te están cuidando la espalda. Te pueden dar una apuñalada para quitarte lo que tú tienes. Entonces era mejor estar solo. Porque no podías confiar en nadie. Si tú no eres tú. Tú no puedes confiarte de nadie. Incluso ahorita cuando muchos chamaquillos que dicen. Ay, me gustaría ser narco. Oír los narcos. Si no sabes lo que es estar metido en eso. Que ni tú solo puedes estar tranquilo. Porque sabes que cualquiera te quiere quitar la vida. Te quiere quitar ese poder que tú tienes. Ese control. Ah, porque sí me acuerdo que también jugaba con la mente de la gente. Me decían. Tú no puedes controlar a la gente. Pero algo sí me quedaba. De repente les ponía una canción que decían. No me gusta. Y eso yo lo hacía como modo de juego con ellos. Ah, bueno. ¿No te gusta? Pues la ponía, la ponía, la ponía. Pues ellos venían a donde yo estaba. Ellos querían estar conmigo. Pues tenían que aguantarse. Y al rato quitaba la canción. Y como ya no la ponía. Y ya la andaban cantando. Pues no que no te gustaba. O sea. Hasta una vez un psicólogo me dijo. Oye, tú quieres controlar a la gente. Y tienes ese poder. Dice. Porque te les metes. Y sabes cómo controlarlo. Pues yo no se lo siento tanto así. Pero sí sucedía. Era algo que se me hace chusco cuando lo recuerdo. Bueno, el caso está que esa noche que yo pedí que el señor me ayudara. Pues haz de cuenta que me cuesto dormir. Y al día siguiente. Llegan y se meten a mi casa unos judiciales. O sea, ni siquiera me tocaron la puerta. Llegaron y se metieron. Aventaron la puerta y se metieron. Y pues digo. ¿De qué se trata? ¿Qué onda? No, no. Pues es que este chamaquillo. Traían un chamaquillo. Decía que tú le compraste cosas robadas. Perdón. Pero yo ni siquiera compro cosas robadas. Y empezaron a buscar y a buscar y a buscar. Dije, no, pues esto qué es lo que quieren. Eran judiciales del Estado. No era su competencia meterse en lo de las drogas. Pero me empezaron a preguntar. ¿Dónde la escondes? ¿Dónde la escondes? Y empezaron a saquearme cosas buenas que eran mías. Que yo las había comprado bien. Pues se empezaron a llevar muchas cosas. Y el último. Me subieron a la patrulla. Por cierto que uno me dijo. No, ¿sabes qué? Donde vamos a llevar hace frío. Ponte una chamarra. Vete abrigado. Todo porque. Pues para que te esté a gusto. Porque no pase frío. Dije, no. Esto lo que quieren es dinero. Alguien ya les dijo que yo tengo dinero. Y pues sí vienen buscando la droga. Porque saben que yo estoy metido en esto. Y pues sí. Me doy cuenta que para la tarde. Pues algo chusco que pasó en la patrulla. Déjate, platico. Que sí me acuerdo que. Los camaradas me suben a la patrulla. Dejaron las llaves pegadas en el carro. Y pues ya ves que dicen que nosotros los adictos somos muy inteligentes. Pues yo fui. Quité las llaves de donde las habían dejado. Porque ellos me esposaron. Pero pues con las llaves secuestras en el suizo del carro. Me quito a las esposas. Y las. Y dejo las llaves y lleno en el asiento. Y junto con sus esposas. Regresan ellos y me dicen. ¿Qué onda? ¿Por qué te? ¿Por qué te quitaste las esposas? Y me empezaron a gritonear. Le digo. Mira compa. Bájale. Porque si no me hubiera ido en tu carro. Y pues tú ya adentro metido. Yo me hubiera ido bien a gusto. Le digo. Que hubiera llevado una patrulla. Y el compa bien enojado. Y todo decía. Y luego empezó a gritonear. Diciéndome que. Yo tenía muchos estéreos en mi casa. Porque yo arreglo estéreo. Y soy técnico en electrónica. Y este camarada me decía. ¿Qué técnico vas a ser tú? Si tú eres técnico. Mi mamá es la mamá de Tarzan. Si recuerdo. Me quedó grabada esa frase. Bueno. Ahorita te voy a decir. ¿Por qué me quedó grabada esa frase? El caso está que. Pues ese día ya. Ya no me hicieron nada. Nomás me llevaron detenido. Y empezaron a decirme. Dime quién es el que te surte. A quién te le vendes. Y todo eso. Pues la clásica de todas. Y pues yo lo único que fue. Es decirles que yo era consumidor. Y hasta ahí quedó todo. El caso está que me pidieron dinero. Pues ya te había dicho. Que cuando me dijeron. Que me pusieron una chamarrita. Que me cuidara. Pues yo sabía por dónde iba el asunto. Y sí. Con mil dólares en la tarde. Yo ya estaba afuera. Otra vez de vuelta. Pero ahí empieza. Empieza el trabajo. En mi cabeza. Para eso. En el tiempo que me. Que me llevaron detenido. Pues se metieron. Aparte que me habían saqueado estos amigos. Me saquearon también los. Mismos disqueamigos. Porque entre varios se dice. Llevaron todo lo que yo tenía. Me robaron mucho. Y sí recuerdo. Que empecé a pensar. Dije. Bueno yo. ¿Para qué voy a seguir trabajando en esto? Nos van a estar quitando el dinero. Porque no tenemos cómo comprobar. De dónde ganamos dinero. Y fue cuando volví a hablar. Con este amigo que te digo. Que era con el que empecé a trabajar. Que íbamos a Tijuana. Volvimos a ir a Tijuana. Gané un añito. Y le dije. ¿Sabes qué onda? ¿Qué te parece si ponemos una electrónica? Pues ya sabes que yo soy técnico en electrónica. Le digo. Entonces. Vamos a tener. Una máscara. De que tenemos un negocio. De que aquí estamos ganando. Y de que. Pues para adelante. Y a lo mejor. A lo mejor. Tenemos alguno que otro conocido. Que pues igual pase por ahí. Como que va por algún aparato. Se lleva lo suyo. Y se lo lleva dentro de un aparato. Y. Y lo usamos. De máscara. Pues fue. Fueron mis ideas locas. En ese entonces. Pero curiosamente. Pues estos cuates. Nos andaban siguiendo los judiciales. Y llegaron. A llevar. A llevar un aparato. El caso está que les dije. Bueno. Pues vente mañana por él. Al día siguiente que regresó. Cuando le dije. ¿Te acuerdas que dijiste? Que si yo era técnico en electrónica. Tu mamá era la mamá de Tarzan. Pues salúdame a la mamá de Tarzan. Le dije. Y le dije. Ese aparato arreglado. Al judicial. Por eso es que te dije. Que esa frase me quedó grabada. Porque después se la reviré. Si se la arreglé el aparato y todo. Pero fue cuando le dije yo. ¿Cuál es el sentido de esto? Yo me seguí. Me seguí drogando. Porque me resistí. Y en ese entonces. No lo miraba yo. De la forma que ya lo vi después. El caso está que. Dije yo. Voy a estar trabajando. Para estarles dando dinero. A estos tipos. Me van a estar siguiendo. Van a estarme molestando. Igual pues también al otro. Ya lo conocían también. Entonces dije. No tiene caso. Dije yo. Yo pedí a Dios. Que me ayudara a salir de esto. Yo le pedí que me sacara. Y pues voy a seguir. Voy a seguir su camino. En ese caso. Fui y le pedí a mi mamá. Que me ayudara. Le dije. ¿Sabes qué madre ocupo? Que me dejes estar aquí contigo. Una semana. Para dormir. Para desintoxicarme. Le digo. Ella me planteaba. No quieres ir a un grupo. No te quieres anexar. Te ayudamos. Te apoyamos. Le digo. Sabes que eso a mí no me va a funcionar. Le dije. Yo ya fui a AA. Me aprendí los libros. Los libros que usan. Los mismos de narcóticos anónimos. Le digo. Pues son los mismos libros. Que llevan acá en AA. Le digo. Y pues voy a ir a que me terapé. Pero los voy a venir terapiando yo. Porque yo ya me excedí los libros. Le digo. Entonces eso a mí no me va a funcionar de esa manera. Entonces yo ya tenía el conocimiento del programa de AA. Pero tenía también a Dios. Yo me acuerdo que lo primero que me habían dicho en AA era aceptar mi problema. Que lo estaba haciendo. Estaba reconociéndome que ya no me gustaba como me veía. Que yo ya tenía problemas. Que había perdido mi familia. Que la vida que yo estaba llevando no era la adecuada. Que vivía con miedo. Y la otra era aceptar a mi poder superior. Y yo sabía quién era ese poder superior. Para sí. Pues algunos le podrán llamar como gusten. ¿Verdad? Pero para mí era Jesucristo. Y yo soy católico. Porque algunos me pueden decir. ¿Te hiciste hermano? No. Soy católico. Yo sabía que ese Dios estaba ahí para mí. Y sí. Entonces mi madre pues dijo. Ok. Una semana dijiste. ¿No? Sí. Una semana. Le digo. Ya más o menos lo que calculo. Le digo. Que en ese tiempo me voy a desontoxicar. Pues no te voy a echar mentira. Que esa semana me la pasé durmiendo. Me levantaba. Comía. Y seguía durmiendo. Realmente no me acuerdo de mucho más. Que que me levantaba a comer. Y a seguir durmiendo. Sí. Es el síndrome de abstinencia de la metanfetamina. Por lo general es eso. Comer. Dormir. Comer. Dormir. Comer y dormir. Pero ya. Ya ahora sí limpio. Entonces. Después de eso. Ya me acuerdo que. Me paré a buscar trabajo. Y me invitaron a. Mi mamá fue la que me dijo el domingo. Pues ya prácticamente ha pasado la semana. Y me invitó a misa. Y en eso había que. Me invitaron. Invitaban a un retiro. Y era un retiro para adolescentes. Yo ya tenía 33 años. Pero. Dije. Bueno. Mis hermanos. Habían ido algunos al retiro. Dos de mis hermanos habían ido al retiro. Somos cuatro en casa. Y lo que ellos habían platicado. Y experimentaban ese retiro. Era cosas positivas. Yo los miré que llegaron bien contentos. Así que dije. Pues que voy a perder yo. Dije. Pues voy a ir al retiro. Que tiene que ser para. Para adolescentes. Los doctores que lo llevaban. Pues eran conocidos de nosotros. Desde niño nos habían conocido. Entonces dije. Pues voy a ir. Y ándale. Fue una de mis grandes experiencias. Fue cuando. Después de haberme metido a lodo. Después de haber vivido todo esto que viví yo. Dios me seguía diciendo que me amaba. Que me apapachaba. Que ahí estaba conmigo. Y pues lo único que quería era. El bien para mí. Así es que. Dije. Dios. Me escuchaste. Dije. Y comprendí. Dije. Esos judiciales. Que yo los miré como los malos. Los vi. Los vi en este momento como unos ángeles. Que fueron a sacarme del lodo. Donde yo estaba. Para que despertara. Porque yo esa noche le había dicho a Dios que me sacara. Le dijo. Que coincidencia que el día siguiente sucedió todo esto. Que empezó a ser una metamorfosis en mi vida. Que empezó a darme cuenta de que. Tenía que salirme yo de ahí. Porque no era lo mío. De que no era la forma de vida. Lo que me habían enseñado. Por eso hablé que en mi caso me habían dado valores. Porque no era lo que. Mi madre nos había enseñado. Porque me miré al espejo. Y el rostro que miré. No era Carlos que yo quería. O sea. Carlos con los cachetes chupados. Todo flaco. Todo. Ojeroso. Con miedo. Hasta salir a la calle. Y todo eso. Dije. No. Pues eso. Que tipo de vida es. O sea. De que me sirve tener dinero. Que yo podía salir y gastar lo que quisiera. Pero. Pero no lo estaba disfrutando. Así que empiezo ese proceso. Y curiosamente. Cuando regreso de ese primer retiro. Con los adolescentes. Llego y me encuentro con un tío. Que él es de Mazatlán. Había venido. Porque él era pescador en aquel tiempo. Y ya tiene ochenta y tantos años. Mi tío. Pues ya. Y ahorita ya no le dejan subirse al barco. Yo creo. Es muy gritón. El caso está que. Me dice. ¿Sabes qué? Yo te aconsejo. Cuando oigas hablar de cursillos. Ve a un cursillo. Me dice. Y pues yo en ese tiempo. Nunca había oído hablar de cursillos. Pero pues. Cosas de Dios. Porque yo digo. La mano de Dios estaba firme. Y estaba puesta ahí. Para ayudarme a salirme de ese mal camino. Y agarrarme fuerte. Veo. A las dos semanas. Que en la parroquia invitan a un cursillo. Dije. Ah. Lo que mi tío me dijo. Pues yo voy. Y me apunto. Yo quiero ir a ese cursillo. El caso está que ya cuando fui al cursillo. Dios. En ese retiro. Aparte de que me ha dicho que me amaba. Y me lo siguió reiterando. Me dice. Pues te quedo a ti. Pero. Para que te pongas a champear conmigo. Va. Me lo tomé en serio. Y le dije. Señor. Pues tú me conoces. Tú sabes lo que. Lo que tengo ahorita. En mi mente. Y en mi corazón. Le digo. Quiero dejar esto. Pero a la vez. Pues mi cuerpo. Me sigue pidiendo. Porque todavía seguía con la tentación. Si ya tenía ya varios días. Yo en abstinencia. Pero todavía llegan. Y me tocan en la puerta. Y me dicen. Carlos. Sabemos cómo trabajas. Sabemos que tú produces dinero. ¿Qué te parece? Si te damos un carro. Te damos un kilo de coca. Y te damos un departamento. Para que sigas trabajando. Y te pones a trabajar con nosotros. Sabemos que tú. Eres bueno para. Para este negocio. Y pues yo me quedo así. Con la situación. Señor. No me dejes ser frágil. Agárrame. Ahora sí que le dije. Comprometeme. Porque soy frágil. Y me puedo zafar. Pues en aquel entonces. Después del cambio. Que yo estaba dando. Porque me había confesado yo. Con el padre Benson. Y era. La parte de la comunidad. Y San Juan de Estadeo. El padre Benson me invitó. Carlos. Con los cambios que estás haciendo. Me gustaría invitarte a ser ministro de la Eucaristía. Y ahora sí que dije. ¿Qué pesa más? Pesas más tu Dios. Les digo a aquellos tipos que me habían invitado. Les digo. ¿Saben qué? Aunque yo ahorita ando en bicicleta. Porque pues había perdido todo. Dejé todo por. Por quererme recuperar. Porque así fue una de las condiciones que me dijo mi amigo. ¿Verdad? Carlos. Ahorita como tú ya estás. Viste. Ahorita detenido. Y ya saben que tú no cantas. Que tú no hablas. Ahorita es tu oportunidad de decir. Me voy. Porque si regresas. Pues te vas a quedar atrapado otra vez aquí en este mundo. Y quién sabe. Te puedas ir después. Entonces. Yo ya no quería esa vida. Y yo ya le pedí a Dios que me salvara. Y Dios me estaba mandando ese compromiso. De poder tenerlo en mis manos. De poder estar cerca de él. Que decido mejor. Aceptarse al ministro. Y decirle a todos los demás que no. Y de ahí para adelante. Pues eso ha sido mi camino. Estar comprometido. Estar cada día más pegado a la iglesia. Siguiéndolo. Me metí a la escuela de ciglares. A prepararme. A conocer más de él. Porque ahora sí que me acuerdo que dicen. Nadie puede conocer. Nadie puede amar lo que no conoce. Entonces yo. Yo quería amar a Dios. Pero para poderlo amar. Ocupaba conocerlo. Para poder estar a un lado de él. Ocupaba saber quién era él. Y entre más lo conozco. Sé que tengo un amigo. Sé que tengo un padre. Que me ama. Que me sigue guiando todos los días. Que me sigue dando la mano. Me trae de aquí para allá. De alguna forma. Me consta. Me consta. Pero seguimos aquí. ¿Verdad? Después de 23 años. Prácticamente seguimos limpios. Seguimos sobrios. Y pues agarramos de la mano de Dios. Dándonos tantas cosas. Que ahora sí que te puedo decir. Camino por la calle. A gusto. Con mi frente en alto. Sin miedo. Sin preocupaciones. Sabiendo que Dios está conmigo. Ahorita pues. Tantas cosas malas que suceden. En la ciudad. ¿Verdad? Que sabemos que de repente salen los noticieros. Que mataron a una persona. Por aquí. Otra por allá. Y si se andan matando entre ellos mismos. Decir yo. Mira. Lo que Dios me salvó. Dios me limpió mi vida. Dios me sacó de ese mundo. Y aquí estoy tan tranquilo. Disfrutando de todos estos momentos. Me ayudó. No recuperé mi familia. Que tenía de inicio. ¿Verdad? Pero he recuperado la comunicación con mis hijos. Me dio la oportunidad de crear una nueva familia. Tengo una nueva esposa. Y te digo. Me he estado trabajando. Ahora sí que. Después de estudiar. Iniciar lo que es el proyecto de la Viña Radio. Donde tú participaste. También un tiempo aquí. Fueron 10 años ahí sirviendo en la iglesia. De estar. Ahora sí que. Te lleno. Con la dicha. De decir. Dios me atrapó y me enganchó. Y me puse a trabajar con él. De decir de los pocos laicos. Que hemos estado trabajando para la iglesia. Y con la iglesia. Y con Dios. De poder decir en las noches. Que estaba. En lugar de estar desvelándome. En algún bar o algo. Poder estar en la capilla. ¿Verdad? Estar tan cerca de él. Porque al principio. Yo me quedaba toda la noche cuidando la radio. Y me quedaba yo solo. Solamente era mi función. Era cuidar que estuvieran. Los programas transmitiéndose. Como debe de ser. Y estar al pendiente del lugar. Y pues ahí mismo había una capilla. Y yo me sentaba en adoración. Estaba con él. Volver a esa ocasión. Me llegué a dormir. Dice. Pero era una paz. Y una cosa. Que me hacía falta. Que yo había dejado de experimentar. Hace mucho tiempo. Entonces. Pues yo les puedo decir. Que cada quien sabrá. Quién es su poder superior. ¿Verdad? Que en esto no le ponemos nombre. Pero sabemos que ese poder superior. Ahí está. Que ese Dios. Que algunos conocemos como Dios. Ahí está para nosotros. Solamente es que nosotros decidamos. Soltarnos en sus manos. Ponernos ahora sí. Y pedirle. Porque ahora sí. Como dice. No. Dios no hay al que no le hable. Yo recuerdo esa noche. Como les platicé. Me arrodillé y le pedí. Ayúdame a salir de aquí. Que él está ahí para. Ayudarnos y apoyarnos. Y las cosas no se van a hacer. Si nosotros no queremos. Porque si también recuerdo. ¿Verdad? Que han visto algunos un cuadro. Donde está tocando Jesús una puerta. Y no tiene chapa por fuera. La chapa está por dentro. ¿Quién? ¿Quién va? Jesús no va a entrar a fuerzas. Jesús no te va a llegar. Y te va a sacar de donde estás. Si tú no se lo pides. Simplemente hay que decirle. Señor. Abro la puerta para que pases a mi casa. Para que pases a mi ser. Y me ayudes a ser una persona distinta. Me ayudes a vivir en sobriedad. Y sobre todo con la felicidad de conocerlo. Ok. Pues. ¿Qué te puedo decir? Se puede decir que la fe. El creer en un poder superior en Dios. En tu caso en Jesucristo. Se puede decir que el meterte de lleno. A lo que es este. La iglesia. El cristianismo. Cristiano católico. Es lo que te ha. Mantenido. Sin consumir. Hasta la fecha. Sigues tomando esa decisión. De escoger el. Escoger a Dios. A escoger a Dios. O escoger el. O el otro camino. No digo. Y ahí está puesto el otro camino. ¿Verdad? Puedes regresar cuando. Quieres. Y tan fácil. Es que puedes tropezar. Pero yo prefiero agarrarme de la mano de Dios. Y decir. Mi vida es más tranquila. Mi vida es otra. Ahora sí que yo vi. El lado de la moneda. Dice. La moneda tiene dos caras. Por un lado. Le pega la luz. Por el otro lado. Estaba oscura. Porque no le pega la luz. Entonces. Yo camino mejor. Por el lado de la luz. Donde puedo caminar. Con mi frente en alto. Erguido. Tranquilo. Contento. Saber que. Dios me ha hecho muchas cosas. Mira. De las grandes cosas que ha hecho. Que hizo toda la naturaleza. Para que yo la disfrute. Últimamente. Me ha dado mucho. Por salir a hacer senderismo. Caminar en la naturaleza. Y en esos momentos de silencio. Cuando va uno solo. Porque a veces voy solo. A veces voy en grupo. Pero en muchas ocasiones. Me gusta ir solo. Porque voy dialogando con él. Lo voy encontrando. Y me va diciendo. Mira todo lo que tienes aquí. Para disfrutar. Sin necesidad de ningún tipo de vicio. Sin ningún tipo de nada. Te diviertes. Te distraes. Y sobre todo. Te relajas. Ahora sí que vivimos en un mundo tan estresado. Que en esos momentos. Dejas todo atrás. Y eres tú con la naturaleza. Prácticamente eres tú con Dios. Ok. Y yo lo vivo muy de lleno. Y ahora sí que. No ocupas pasártela todo el día. Dándote golpes. Porque muchos piensan. Que es convertirte como en un monje. No. Simplemente. Tener tu comunicación con él. Porque sí. Mi comunicación está constante con él. Pero no me la paso arrodillado. Frente al Santísimo. Todo el día. ¿Verdad? Hoy lo visito. Como cuando visitas a tu padre. O sea que los papás. Todos sabemos que nos gusta que los hijos nos visiten. Y como yo soy papá. Me pongo en su lugar. A mí me gusta que mis hijos me visiten. No me hablen. Pero yo también de vez en cuando. Soy agradecido con Dios. Sé que es mi padre. Y voy y lo visito. Y estoy con él también. Y sobre todo. El camino que me ha dado él. No me lo da nadie. Claro. Y bueno. Pues este. Aquí. La intención no es evangelizar a las personas. Sino la intención es. Decirles que. El método de la religión. Para algunas personas. También les ha funcionado. O sea. No eres el único. Yo conozco muchas personas. Que a través de su fe. A través de. 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 De la religión. De apegarse a un Dios. Este. Al cristianismo. En este caso. Han podido dejar las drogas y el alcohol. Lo han logrado. Hicen muchísimos testimonios. Muchísimos testimonios de personas. Y no solamente como cristianos católicos. Sino. Como cualquier. Denominación. Que tenga que ver con el cristianismo. Inclusive hay otras religiones. Como el judaísmo. El hinduismo. El budismo. Que también tienen sus testimonios. ¿No? De personas que. Que. Que han logrado. Tener un cambio radical de vida. ¿No? Una conversión. ¿No? En donde. Implica dejar el consumo. Y a algunos les ha. Les ha funcionado. ¿No? Así es. Pues así como lo decía. El poder superior que cada quien tenga. ¿Verdad? Simplemente es. Tomarte de su mano fuertemente. Y seguir el camino que. Que te está invitando a seguir. Porque en este caso. Como les dije yo. ¿Verdad? Para mí fue Jesús. Para mí fue tomarme de la mano de Jesús. El que me invitó. Bueno. El que mis padres me inculcaron. Porque ahora sí que. Fue el que me enseñaron en casa. Y creo que. Por ahí también. Ya después de trasbambalinas. Supe que mi madre no dejaba de orar. Y pedirle a la virgen. Ok. Que me ayudara en ese camino. ¿Verdad? Que ella sabía que andaba en malos pasos. Y le pedía mucho de corazón a la virgen. Todos los días. Y que. Que me ayudara a salir de ese camino. Entonces yo pienso que por ahí. La mano de nuestra señora. Porque a veces me siento mariano. Y digo. Yo no soy tan mariano. Porque. Si rezo el rosario y todo. De vez en cuando. Pero yo soy como que. Me brinco la tranca. Y voy más directamente con Dios. Con Jesús. Pero mi madre siempre ha dicho. Yo siempre. Todos los días. Les estoy pidiendo por ustedes. Rezo el rosario. Pidiendo por mis hijos. Y por todo. Porque ustedes estén bien y todo. Dije. Por ahí lo mejor es. Me brinca esa parte de Mariana. Porque mi madre siempre está. Atrás de nosotros. En la oración también. Y si es sabido. ¿Verdad? La oración de un padre. Siempre es alcanzada. Y escuchada por Dios. Claro. Y ahí está. O sea. En este caso. Tu mamá. Pidiéndole a María. Que interceda por. Por ti. ¿No? ¿Verdad? Ante Jesús. ¿No? Ante su hijo. Este. Esa parte está interesante. Bien interesante. También esta parte que dices. Llega un momento en el que caes de rodillas. Llega un momento en el que le pides a Dios. Así. Me imagino. Casi casi como el hijo pródigo. ¿No? O sea. Y ahí. Este. En un momento de desesperación. ¿Sabes qué? Dios. Y yo sé que existes. Desde chiquito. Yo sé que existes. Manifiéstate. Ayúdame. Sálvame. Rescátame de este infierno. Que estoy viviendo. Y lo más interesante es esto. O sea. Estuviste sensible. A reconocer. Cómo Dios se empezó a manifestar. Después de esa súplica. ¿No? Y empezaste a identificar. Cómo. Se te empieza. Se te empieza a presentar. ¿No? Porque. Así. Es bien común que pase así. O sea. El problema no es que. Si se manifiesta o no se manifiesta Dios. El problema en muchas ocasiones. Yo lo veo de esa manera. El problema en muchas ocasiones. Es que no somos sensibles. No reconocemos de qué manera se manifiesta Dios. Porque no estamos atentos a la manifestación de Dios. A las señales de Dios. Fíjate Kike. Que ahorita que hablas de lo sensible. Que también recuerdo un momento. Después de que fui al retiro y todo eso. Me senté a ver la televisión. Y estaba una película de unos chimpancés. Donde el chimpancé más viejo. Uno más joven le estaba peleando pues la manada. Ya ves que se pelea la manada. Pues el más fuerte es el dominante. Es el que gana. Y en ese entonces. Pues al que estaba de líder. El otro más joven le puso una resia. Y prácticamente. Si no hubieran intervenido. Los que estuvieron viendo todo esto. Y curaron alguna de las heridas de este viejo. Pues hubiese tal vez muerto. El caso está que. Me da el anuncio de que. Decía la cronista. Si él vuelve a regresar. A querer recuperar otra vez. Eso que tenía. Pues probablemente. Ya no vuelva a ver. La vida. O sea. Va a morir. Porque el otro lo va a matar. Entonces. Tiene que renunciar a esa. A mí me llega. Me llegó este mensaje. Como dice. Estaba bien sensible. Dije. Mira Dios. Me estás hablando otra vez. También de. De los programas. Que para mí fue. Que Dios me decía. Carlos. Si tú piensas. Que tu vida. Va a ser igual. Si regresas. A donde estabas. Y vas a creer. Que vas a seguir siendo el dominante. El fuerte. Y todo. Como. Como te sentías. Pues estás. Equivocado. Tu nueva forma de vida. Viene con un cambio. Y tienes que aceptarla. Y vas a asustar mejor. En este caso. Pues era lo que. Le decían al. Al changuito. Lo que había perdido. Pues que se retirara y todo. Y viviera tranquilo. Y sin ya. Sin problemas. Y sin nada. En una vida mejor. Ese eras. Ese. Ese chango eras tú. Ese chango era yo. Exactamente. Que había salido derrotado. Que ya no. Ya no podía estar en ese lugar. Pero tenía una mejor forma de vida. Si yo la aceptaba. Claro. Entonces. Es como dices. La sensibilidad. De darte cuenta. Que a veces. De mensajitos. Que pasan cotidianamente. Que no te ibas a. Que yo me iba a imaginar. Yo que en un programa de changuito. Me iba a hablar Dios a mí. Me iba a dar un mensaje. Pues si. Si no los da. Pero a veces. Como dices tú. No tenemos esa sensibilidad. Que no la escuchamos. Y no la entendemos. Claro. Y para algunas personas. A lo mejor es. Ay. Que ridículo. No. O sea. Ay. Eso que. No. Este. Pero para. Para una persona que está viviendo el mismísimo infierno. Y está sufriendo. Y le pide a Dios. De todo corazón. Esa es su historia. Ese es su testimonio. Y a veces. Las palabras no nos alcanzan. Para explicar. Cómo se empieza. Una conversión. O sea. Cuando. O sea. Llega Dios. Y empieza a actuar en tu vida. Y es a través. A la mejor de esas cosas. Que para otras personas. Son significantes. Para ti. Lo es todo. En ese momento. Y sobre todo. Para ti. Es el mensaje de esperanza. Que estabas buscando. Y sobre todo. Que me veo ahorita. Todavía. Y me puedo ver al espejo. Y sonreír. Y decir. Sigo vivo. Y no me escondo. Y nada. Y viendo cuántos. Como mencionaste. Otro en las noticias. Cuántos otros. Se han quedado en el camino. Por no. Cambiado de vida. Por no haber. Entendido a lo mejor. Porque me supongo. Que algunas ocasiones. Los invitaron a salir de ese tipo de vida. Pero decidieron permanecer ahí. Y ya no están ahorita. Platicando como nosotros. Claro. Carlos. En esta cuestión. Se sabe. ¿No? Que cuando una persona. Deja de consumir. Por lo general. Tiene que empezar a lidiar. Con su carácter. Tiene que empezar a lidiar. Con sus defectos. Tienen que empezar a lidiar. Con diferentes. Se puede decir. Complejos. Traumas. Miedo. Este. Muchas cosas. Egoísmo. Muchas cosas. Que empiezas a trabajar. Resacas esas. Es un seco. Sí. Entonces. ¿Tú cómo? ¿Cómo trabajaste? Esa parte. O sea. ¿Tú crees. Que ese carlos. Ha cambiado. Ha madurado. Ha crecido. En la fe. Percibes. Que es un carlos. Más espiritual. Con el tiempo. ¿Has venido trabajando. Con tu persona? Sí. Que que. De hecho. De hecho. Como te dije al principio. Es tomarme de la mano. Y ahora sí que. Seguir los pasos de Jesús. No es fácil. Ahora sí que. De repente. Una tropieza. Y sigues en la lucha. Todos los días. Pero ahora sí que. Me aplico lo que. Aprendí en doble A. Solo por hoy. ¿Verdad? Si me equivoco hoy. Pues mañana redoblo el esfuerzo. Pero trato de. De ser mejor. ¿Y qué es lo que nos invita. Jesús ¿Verdad? Jesús siempre me dijo. Amate. Amate a ti. Ama a tu prójimo. Como te amas a ti mismo. Entonces. Esa es la parte donde. Sí. De repente. Llegué a estallar. De repente. Llegué a. A molestarme. Pero luego. Luego me viene ese. Ese como. Que me pongo a platicar. Remordimiento de conciencia. Reflexión. Me pongo a reflexionar internamente. O sea. Me voy hacia mi. Hasta adentro. Y digo. ¿Qué es lo que está pasando contigo? A ver. Analizo la situación. ¿Era para tanto? O sea. Yo no he caído en esos errores. Que a lo mejor estaba en ese momento. Enojado con la otra persona. O sea. Y. Y si llego a más. A enojarme. De más. A querer así. Resolver las cosas. Como se resolvían antes. Pues. ¿Qué voy a ganar? Entonces. En varias ocasiones. Yo sí les dije. A varios. ¿Verdad? Este camarano sabe. Que se está haciendo un milagro. Porque sigue caminando. Porque yo estoy. De la mano de Dios ahora. Claro. Entonces. Sí. Sí. Realmente. Sí. No ha sido fácil. Es una entrega constante. De estar. Con la oración. Y ahora sí. Buscando cada vez más. Estar más cerca de Dios. Viviendo lo que nos enseña. Te digo. Y te digo. De repente uno se tropieza. Pero. Pero el chiste es no quedarte tirado en ese momento. Sino levantarte y saber. Qué camino quieres. Y entre más te preparas. Y entre más te acercas a Dios. Y entre más lo conoces. Y vas viendo del amor que Él te tiene. Pues ese es el amor que tengo que compartir. Porque ahora sí que. Si yo le dije. Señor. Ayúdame y sácame donde estoy. ¿Quién soy yo? Para yo ser piedra de tropiezo. Porque a lo mejor con mi mal carácter. Estoy hundiendo a otra persona. Que a lo mejor si le brindo la cara de Dios. Siendo bueno y quitándole la mano. Pues lo ayudo a salir de ese problema. Así es. Pues de verdad que muchas gracias Carlos. Por tu testimonio. Por venir a compartirnos. Hablarnos un poquito acerca de cómo es que Dios te rescata. De esa sombra. De la oscuridad. Del infierno. De lo que son las adicciones. Y cómo pues este. Te ha llevado a la luz. Te ha llevado a la luz. Yo te conozco. Una persona tranquila. Una persona que transmite mucha paz. Mucha alegría. Este. Una persona. Pues un hombre de Dios. Así es como uno te percibe. Y pues uno ya te conoció. Verdad. Tranquilito y todo. O sea ya. Ya un Carlos. Sí. Otro Carlos. No. Pero pues este. Solo tu familia sabe. No. O sea. Como. Como. Sí. De hecho algunas ocasiones que pues me ha tocado. Así como ahorita que me invitaste a platicar un poquito de mi vida anterior. Cuando les platico el Carlos armado con una fusca en la cintura y metido en ese tipo de mundo. Como que dicen. Eras tú. O sea. Sí. De gracia de Dios es el cambio. Así es. Pues Carlos. Muchas gracias por compartir. Este. De verdad que abrir tu corazón y venir a decirnos quién eres. De dónde te sacó Dios y todo eso. No. Yo sé que no es sencillo. No es fácil dar el testimonio. Dar testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida. Y decir cómo eras. Y en lo que te has convertido. En lo que Dios. Este. Y sobre todo. Esas que todavía se remueven muchas cosas. Todavía internamente de uno. Algunos dicen. Bueno. Se aflige y le da tristeza. No es tanta tristeza. De repente me. Me colmueve más. Que me da alegría. Saberme amado por Dios. Y que me rescató de donde yo estaba. Así es. Y bueno. Pues este. Gracias Carlos. De nuevo. Un testimonio más. De que verdaderamente la recuperación es posible. A ti te sirvió la fe. Te. Fue. Fue el. Como que la. La. El método. Que. Con que tú utilizaste para. Para recuperarte. Para transformar tu vida. No. Hay muchos métodos. Y. La fe. Definitivamente. La religión. La fe. Jesucristo. La espiritualidad. Depende. Pues no. Según. Pues. Lo que te funcione. No. O sea. Realmente. Verdad. Estás en el camino. Me. Es un gusto. Haberte conocido. Deja. Deja. Te agrego algo. Para los familiares. De aquellas personas. Que tienen problemas. Parte. De la forma. En que mi madre. También nos ayudó. Es que mi padre. Fue alcohólico. Mi madre. Estuvo yendo a la. No. A la plática de la. Y decían. Hay una plática. Que llaman. Que llaman. La rueda de la. La rueda de la fortuna. Que en muchas ocasiones. Los familiares. Por querer ayudar. Tratan de ayudar. Pero. En lugar de ayudar. Lo hunden más. Lo mejor es. Quitarles todo tipo de ayuda. A aquellas personas. Que andamos mal. Así se me lo hizo. Mi madre. Para que nosotros mismos. Podamos tocar fondo. Y despertemos. Ahora si. Cada quien tiene un fondo distinto. ¿Verdad? Esperemos que. De la oportunidad. De despertar. Pero a veces. Si ustedes pueden. Participar de esas pláticas. Para que aprendan. Cómo poder ayudar. En lugar de. Dejarlo que se siga hundiendo. Y no vea el fondo. Pues. Sería conveniente. Claro. Pues gracias Carlos. Bendiciones a todos. Los que nos están escuchando. Nos vemos. En otro. Testimonio. De. Su programa. La alegría. De vivir. En sobriedad. Que estés muy bien. Carlos. Bendiciones. Gracias.